Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, ha instado a las naciones de todo el mundo a aliarse con Rusia, ofreciendo armas nucleares para todos que lo hagan. Una semana después de que Rusia anunciara sus intenciones de proporcionar armas nucleares a Bielorrusia, el hombre considerado como el último tirano de Europa lanzó una advertencia velada a Occidente. Ocurre en un momento en que un funcionario bielorruso de alto rango dijo que Occidente obligó a Bielorrusia a usar armas nucleares tácticas. Debe entenderse que estratégicamente, según Lukashenko, que Minsk y Moscú tienen una rara oportunidad de cooperar, dijo en una entrevista que se transmitió en la televisión estatal rusa a última hora del 28 de mayo. Nadie se opone a que Kazajstán y otras naciones tengan los mismos lazos estrechos con la federación rusa que tenemos nosotros, dijo. Es bastante fácil unirse a la unión de Bielorrusia y Rusia si alguien está preocupado. Habrá armas nucleares al alcance de todos, eso es todo. Dijo que estas eran sus propias opiniones, no necesariamente las de Rusia o Vladimir Putin. Un estado de la unión, una unión sin fronteras y una alianza entre las dos exrepúblicas soviéticas, incluye oficialmente tanto a Bielorrusia como a Rusia. En febrero del año pasado, Rusia invadió a su vecino común, Ucrania, utilizando el territorio de Bielorrusia como base. Desde entonces, con ejercicios de entrenamiento conjuntos realizados en territorio bielorruso, ha aumentado su cooperación militar. Los sistemas móviles de misiles Tierra-Aire S-400 llegaron desde Moscú el domingo, según el Ministerio de Defensa de Bielorrusia, y en breve estarán preparados para la acción de combate. El secretario de Estado del Consejo de Seguridad de Bielorrusia, Aleksandr Volfovich, culpó a Occidente de la necesidad de armas nucleares. Dijo que debido a que Estados Unidos había ofrecido garantías de seguridad y no había impuesto sanciones, tenía sentido que las armas fueran retiradas después de la caída de la Unión Soviética en 1991. Pero ahora, dijo, todo ha sido destruido. Cada compromiso hecho se ha perdido para siempre. Según Moscú, el objetivo de la operación militar especial de Rusia en Ucrania era evitar lo que afirma es un esfuerzo de todo Occidente para llevar a cabo una guerra indirecta y demoler Moscú. Por lo tanto, según Volfovich, uno de los hitos hacia la disuasión estratégica es la colocación de armas nucleares tácticas en suelo bielorruso. Los líderes occidentales no cruzarán esta línea, por supuesto, si todavía hay alguna justificación en sus mentes. Cualquier uso de armas nucleares, incluso tácticas, tendría repercusiones inevitables, dijo. Aunque Lukashenko dijo la semana pasada que las armas ya estaban en movimiento, aún se desconoce cuando se desplegarán. Rusia ha advertido al Reino Unido y al resto de Occidente que, al proporcionar aviones de combate a Ucrania, están jugando con fuego. Sergei Lebrou, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, criticó la acción como una escalada inaceptable y dijo que los partidarios de Ucrania estaban intentando descolonizar Rusia. La acción fue iniciada a principios de este mes por Rish Shizunaki catalizada por Estados Unidos la semana siguiente. Ocurre justo antes de que Rusia, utilizando drones y misiles de crucero, lance otra ronda de ataques contra Kiev, la capital de Ucrania, el lunes por la mañana. Lebrou declaró en un comunicado a los medios oficiales rusos, esta es una escalada inaceptable. Realmente espero que haya individuos cuerdos en Occidente que comprendan eso. Los expertos políticos en Occidente han estado debatiendo cómo descolonizar Rusia, dijo. Quieren dividir nuestra nación. Espero que la gente razonable renuncie a su descuidado apoyo a la dictadura neonazi que Occidente mismo ayudó a establecer. Criticó el plan de entrenamiento del F-16 como un esfuerzo de Washington, Londres y sus aliados en la UE para socavar a Rusia y dijo que definitivamente estaba jugando con fuego. Luego de la reunión del G-7 en Hiroshima el 21 de mayo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Occidente comenzará a instruir a los pilotos ucranianos sobre los F-16 y otros aviones de combate occidentales de cuarta generación. Desde que recibió los tanques de batalla principales de naciones como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, los F-16 han estado en la parte superior de la lista de armas deseadas de Ucrania. Kiev, que ya ha fortalecido sus defensas aéreas con una variedad de sistemas antiaéreos de Occidente, ahora siente que los aviones podrían ser cruciales en el conflicto y cruciales para la seguridad a largo plazo de la nación. Seri Poubkou, jefe de la administración militar de Kiev, dijo en una actualización de Telegram que más de 40 objetivos aéreos fueron destruidos durante la noche, en lo que fue el decimoquinto asalto nocturno a la ciudad en mayo. En el vecindario de Podlisksk, la caída de escombros desgarró el techo de una estructura residencial, aunque no se reportaron muertes. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, dijo que la ciudad enfrentará otra noche desafiante. Los sonidos de las explosiones son a menudo el resultado de que los sistemas de defensa aérea de Ucrania, apuntan efectivamente a la combinación letal de misiles y drones que Rusia desató contra Ucrania. Sea según el portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana, 14 de los 18 misiles disparados por Rusia contra Ucrania el 16 de mayo estaban destinados a Kiev. Seis misiles hipersónicos Kinzhal fueron derribados, según Ucrania, una capacidad de la que carecía el año anterior. Las autoridades locales de Kiev dieron que el mayor ataque con aviones no tripulados en la ciudad ucraniana. Desde el comienzo de la guerra de Rusia ocurrió el sábado por la noche. Hubo al menos una víctima mortal. Llegó la noche anterior al día de Kiev, una celebración del aniversario de la fundación de la ciudad. Según analistas y autoridades ucranianas, el creciente número de ataques es un componente de una nueva campaña aérea rusa dirigida a las capacidades de contraofensiva de Ucrania. El 19 de abril, Ucrania informó que había adquirido misiles Patriot de fabricación estadounidense, una nueva defensa necesaria desde hace mucho tiempo contra los ataques aéreos rusos. La mayor ferocidad de los ataques rusos, según los observadores, parece ser un intento de sobrecargar y golpear estos nuevos sistemas. Según los informes, Rusia lanzó otra ronda de ataques aéreos contra Ucrania durante la noche. En las primeras horas de esta mañana, se informaron explosiones en Kiev cuando se activaron los sistemas de defensa aérea alrededor de la capital ucraniana. Según informes de Telegrim, el alcalde de la ciudad, Vitaly Klitschko, dijo que se habían enviado socorristas al distrito de Oloshevsky y que se había derribado un misil cerca de Kiev. Los reclamos se produyeron menos de un día después de que las tropas rusas atacaran Kiev con lo que el ejército ucraniano dijo que era el peor bombardeo con aviones no tripulados en Kiev desde que comenzó el conflicto. Justo después de la medianoche del lunes 29 de mayo, Kiev y algunas otras áreas de Ucrania aparentemente emitieron una advertencia aérea, que eventualmente se extendió a toda la nación y duró hasta aproximadamente las 5 de la mañana, hora local. Se alienta a los civiles a buscar refugio en refugios antibombas lo antes posible después de recibir una advertencia aérea de que se avecinan ataques. Las organizaciones de monitoreo también registraron explosiones en Vinitsia, Paltave y Udese. Según los informes, las explosiones en Kiev se escucharon poco después de las 3 am hora local. Según Kiev Independent, la administración militar regional de Ucrania declaró que los sistemas de defensa aérea estaban en uso en la ciudad debido a la posibilidad de ataques con aviones no tripulados. Se aconsejó que la gente se quedara en los albergues. Más tarde, se reveló que la administración militar de la ciudad de Kiev afirmó que las tropas de defensa aérea destruyeron más de 40 objetivos durante lo que las autoridades afirmaron que era el decimoquinto ataque aéreo de Rusia sobre la ciudad este mes. El asalto nocturno más reciente no resultó en lesiones o viajas significativas. Otra noche difícil para la ciudad en una publicación en su telegram oficial, Klitschko el brutal ataque contra Kiev, sin embargo, no dejó daños ni pérdidas de infraestructura u otras instalaciones, incluidas las estructuras residenciales, debido a la habilidad de nuestros soldados. Según la administración militar de la ciudad, Rusia supuestamente usó misiles de crucero y drones desarrollados en Irán, a saber, el Shehid-136. Según los informes, la estación de metro de Minska en Kiev fue cerrada como resultado de la sirena de ataque aéreo. Han aparecido en línea vídeos de personas golpeando las puertas de las estaciones sin poder entrar. Luego de la activación de los sistemas de defensa aérea, también se publicaron fotografías y vídeos no confirmados en las redes sociales que parecían mostrar humo, saliendo de un área no identificada. ¡Gracias! ¡Gracias!